Dios te bendiga, bendición para ti, soy el profeta Wilfio Corporan, me siento más currado, bendecido hoy y quiero hablar hoy un tema poderoso que está matando a muchos evangélicos, wow, y está matando a muchos creyentes esta palabra que mucha gente la ven pequeña por el grande, como vencer el espíritu de hipocresía es un tema impactante que quiero hablar de hoy, como vencer el espíritu de hipocresía por favor tome, o anote, como te pueden ser hermano, la Biblia establece hermano que algo ha acontecido muy fuerte y fue en la vida hermano de Caín y de Abel, dice que Abel era un hombre hermano, un muchacho que era pastor de ovejas y Caín era labrador de tierra hermano, todo lo que él sembraba, él le cosechaba, era un hombre que tenía talento Dios lo amaba como amaba, Abel, Caín, hermano podemos ver que él hacía la cosa también para agradarle a Dios con amor, con agrado, también Abel lo hacía pero un día hermano, tenés que tener hermano algo para el Señor, como un sacrificio habrá que llevar algo al Señor, sacrificio, algo y dice que Abel llevó de los mejores que él tenía para Dios, amén su mejor oveja la presentó Jehová, la llevó con agrado, con amor porque él amaba al Señor, lo llevó, él buscó la mejor oveja para llevarse a Jehová y Caín, hermano, llevó a Jehová sus mejores frutos, llevó los mejores que él tenía, los mejores sacó sacó lo mejor, pero hermano, fíjese algo, Caín llevó la ofrenda buena a Jehová, sacó lo mejor Abel también buscó lo mejor para Jehová, cada quien buscó lo mejor, el problema era el corazón ay Dios mío, el corazón de Abel era correcto al de Dios, era un corazón sensible y amable por Dios por el corazón de Caín, hermano, no era conforme al de Dios, porque él llevó una ofrenda la misma ofrenda de Abel y de Caín, era la misma, era con agrado, el problema era el corazón de ellos hermano, porque había una envidia dentro del corazón de Caín, que el mismo Dios nos alimentó que un día dijo a sus hermanos, cuando se enojó, que Dios agarró la ofrenda de Abel, la aceptó por la Caín, no, dice que él se llenó, hermano, de odio, hermano, se llenó de rincoles del corazón, le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos por allí en otra palabra, vamos al campo, quizás bla, bla, hace algo, salí del campo, y cuando ellos salen, dice que el hermano se llena de odio, dejó que el diablo, hermano, le coge el corazón, le posee la mente y lo mató, y cuando lo mata, él se queda escondido, callado, como que Dios nos revela, como que Dios nos está viendo, como que el senón de los ojos de Jehová, no está mirándolo, hermano, la tierra, y Jehová lo llama, Caín, ¿qué hiciste? Y tu hermano Abel, dijo, ¿acaso yo seré guardia de él? Y Jehová le dijo, nadie te matará, pero poné en tu frente algo, algo en tu frente, voy a poner una marca, que la conciencia te va a matar más, mira, es mejor tú morir, que la conciencia no te mate, porque la conciencia te va a tormentar ahora, los días de tu vida que te vivo, y pondré en tu frente a los que nadie te mire, sino que la gente te va a acusar ahora, y va a decir, ve al asesino, mira para allá, ahí va este, mató a su hermano, hermano, la conciencia lo está matando a Caín, hermano, porque mató a su hermano, hermano, una san inocente, hermano, inocente, está agimiendo del antro sobre de Jehová, ahora, ¿qué te digo con esto, hermano? Hay muchos creyentes, hermano, que son de Dios, que aman a Dios, que aman al monte, buscan al Padre, hermano, rugen, saltan en el mano, para arriba como un caballo, gritan, bajan el aceite del cielo, pero dice Jehová, tu conducta a mí no me llama, porque tu conducta está podrida, tú eres una manzana podrida, la gente te ve por fuera lindo, que eres rojo, hermoso, te viste bien, con saco, con traje, con falta de alga, moño duro, obra lindo, te pones todo, eres una mujer del reino, domina la monética, la Torá, todo, pero tu corazón está podrido, ¿por qué? Porque en tu corazón hay hipocresía, y una mujer de Dios con hipocresía, el cielo se le cierra, el diablo te acusa, hermano, la bendición se te atrasa, te come el diablo el corazón, no hay felicidad, te siente mal, tú estás pendiente a todo el mundo, estás comiendo, estás pendiente a aquel que está comiendo, cuando aquel come rojo con huevo, y tú comes arroz, comité, guandule, berenjena, pastelón, y aquel que está comiendo rojo con huevo, te molesta que él coma, porque la envidia es tan fuerte que la envidia se mete en lo ajenos, se mete en lo tuyo, acaba con lo tuyo, acaba con los vecinos, acaba con la familia, y cuando no puede más el diablo te mata, te mata de un preinfarto, del corazón de un derrame, te quita la vida, hay un desastre porque en tu corazón no hay orden, y cuando en tu corazón no hay una orden de Dios, entonces el corazón tuyo vive amalgado, atribulado, en guerra, en batalla, y por eso que hay muchas personas en estos tiempos que tienen odio en el corazón, gente, hermano, que te hacen brujería, cristianos que van a lugar de centro de brujos, a echarte brujería, mal decirte, hermano, gente que para salvar su matrimonio van a ir quedando de brujos, ¿quién dijo eso? El único que puede librar tu matrimonio se llama Jehová, ¿cómo tú puedes vencer, hermano, la hipocresía? Orando, ¿cómo tú puedes vencer la hipocresía? Diciéndole al diablo que tú no vas a criticar, porque la lengua que tú tienes te está dominando a hacer cosas que yo no quiero que tú hagas, ay, mira, fulana la critico, ay, mira, la sierva que hay un pecado, la murmuro, ay, mira, la sierva como está, la persigo, ay, mira, el marido como está, pero mujer, esa vida es del diablo, suelta esa vida, eso no es de Dios, Dios, Dios a ti no te llamó para que tú estés persiguiendo los hombres de Dios, hermano, evangelistas que son infelices, tienen ellos la agenda llena y tú que no predicas todos los días como ellos, te envidian porque el problema es que ellos predican todos los días por la ofrenda, pero tú tienes la gracia y la esencia y cuando alguien tiene la esencia de Jehová, todo Jehová le entrega, lo prospera, lo bendice, lo guarda, porque tú tienes el don de Dios. Ahora, yo vengo a decirte en esta noche a ti, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Tú no ves que tú no avanzas, a ti que me estás mirando el video, tú no ves que tú no prosperas, tú no ves que tu vida está llena de ilusiones, nunca ves nada, siempre está amalgado, siempre mal, nunca ves reino, siempre charcado, nunca ves bendición, porque tu vida está llena de odio, de ilusiones, de maltrato, de engaño, de cánceres espirituales, tu vida está llena de amargura, tú vives amalgado, tú vives amalgada, no eres feliz, tú no eres feliz, ¿por qué? Porque el que lleva vida no es feliz, es infeliz. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Coges ayuno, diles Jehová, quítame esta malicia del diablo, que tengo esta hipocresía, ¿cómo tú eres tan justo y eres tan de Dios que una gente de lejos tú lo vas a ver, lo vas a embarazar, vas a comer con él en un restaurante y luego lo vas a criticar y vas a ir a su casa, sentarte en el comedor, wow, tú no tienes coraje, tú no tienes, mira mi memoria, ¿qué es lo que tú tienes en ese cago, en esa cabeza? ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que tú haces? Él critica a fulano, él es del diablo, mira quién es él y le coge la ofrenda. Mira a fulana, no es de Dios, es un impío, es una prostituta, un cuero y te le come la comida. Deja esa hipocresía que te va a llevar el diablo a ti que me estás mirando. Esa hipocresía del diablo y lamentablemente si tú no te alineas al plan de Dios habrá problema, porque de qué te va el diablo de Cristo, rugió la lengua, cuando tu corazón está podrido. Dime, dime, te pregunto a ti, ¿cuándo Dios ha bendecido a un hipócrita? ¿Cuándo Dios ha bendecido a un hombre que tenga doble volar, doble cara? No lo bendice, no lo prospera porque su corazón está maldito, no está Dios. Hay una maldición que hay que sacar, que si no lo saques rápido, se va a perder porque en su corazón hay odio, hay rincón, hermano, el rincón, hermano, trae odio, la hipocresía trae veneno, el veneno trae, hermano, tener el corazón, hermano, una vida con una falsa infidelidad porque en tu corazón no habita a Dios. Dios no habita un corazón infeliz de hipocresía, de murmuración, de crítica, hermano, de murmurar, Dios no está ahí, eso es del diablo, deja de murmurar tanto. Él tiene Biblia, Él predica, Él tiene revelación, ¿qué es lo que Él hace? ¿A ti no te importa eso? Dios lo llamó y punto. Si Dios me llamó y me llamó a mí, gózate, no critica a fulana. Si la sierva no sabe predicar y lo que estaba riendo en la iglesia, gózate porque Dios sabe lo que está haciendo. Hay cosas que no te tocan a ti, le tocan a Dios y por cuanto tú estás haciendo lo que estás haciendo, hermano, otra cosa, todo el hipócrita le gusta dividir, el que tiene ese espíritu de hipocresía divide, puede ver un grupito de 10 gente unida de Dios y divide y te va a llevar el diablo a ti por eso. El infierno te está esperando a ti si no te arrepientes rápido por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres de Dios no dividen, los hombres de Dios no dividen, los hombres de Dios restauran, los hombres de Dios oran, los hombres de Dios no meten veneno porque Dios no ha visto, hermano, Dios no ha visto en la tierra a meter chimes, ni paz, hermano, ni esa paz que tú metes, digo, una paz de qué, es una paz que yo metí, digo, una paz buena, y la paz que tú estás buscando es una paz que tiene un fuego extraño, es una paz que tiene, hermano, una paz rara, extraña, hermano. ¿Qué paz es esa? La paz que es del Señor, no es una paz como tú la das. ¿Qué paz trajo el Señor como la que tú estás dando? ¿Qué paz trajo el Señor como la que tú estás dando? Es una paz de Jehová. La paz que es del Señor es una paz que donde tú estás las cosas son diferentes. La paz que es del Señor es una paz que tú te sientes tranquilo, que si viene escrito ahora mismo tú te vas porque tú no murmuras, tú no criticas, tú no persigues, tú no hablas mal de tu prójimo, tú no matas, tú no odias, tú no te comes lo ajeno y luego lo abrazas. La paz que tú tienes es una paz linda, pero hay gente que dice yo tengo paz porque Dios trajo paz y la paz que da el Señor que tiene en ellos es una paz que es infeliz. Se sienten asustados, temblando, sienten miedo que si fulano va a pericar a una iglesia, sienten miedo que fulano Dios lo bendiga, tienen miedo que esto, que mira esto, que mira que pasó, Dios mío que hago, que padre que voy a hacer, que ahora, que esto, que fulana, Dios mío va, no lleve vida, no sea como la muerte, lleva vida. Que tú el que lleva la vida es como la muerte, la muerte que lleva vida, saque a ese diablo de ti, saque a ese demonio, dile a Dios que te transforme, dile a Dios que te cambie, pero quita de tu corazón, ¿sabe qué? Ese odio y ese rencor y deja que Dios te dé paz. La hipocresía no es de Dios, escucha bien en tus oídos, la gente hipócrita no es de Dios. Dios, hoy te digo a ti que si quieres dejar la hipocresía, métete en ayuno, dile a Dios, te entrego mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia todo lo que hago, perdóname Jehová, humíllate. Cuando el Dios te critica, siéntate la boca, y tú verás que todo cambiará y tu vida será aceptada por Dios. Pero es cuando tú aprendas a amar a Dios. Si no lo amas, lamentablemente no habrá bendición para ti. Hoy Dios te está hablando de esta noche. Que tenga paz. Voy a orar por ti. Por favor, Señor, todo el que está mirando este video, te pido, Jehová, que saquen de su corazón la hipocresía. Y que si él no siente, Padre, cambiar, que tú lo cambies. Y si él no sabe cómo cambiar, enséñale. Dale paz. Dale amor. Dale armonía. Ayúdalo. Dale confianza donde quiera que él esté. Y que él entienda que esto es lo importante. Y que él también es importante para ti. Señor, ayuda a todo el que está viendo este video. Por favor, y dale paz. Y todo el que ve este video tiene problemas con la hipocresía. Que no lo haga porque Dios no le gusta a eso. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, activa la campanita. Suscríbete a YouTube. Y recuerda que Dios no quiere hipocresía. Charon. Bendición.